Música Vale, estírate, estira, guarda los 3 segundos, aguanta los 3 segundos, eso es, tiene triángulo Si no, ataca a la americana Si no, busca llave de muñeca, peli, compra al suelo Vale, pasa rodilla, pasa, levanta la rodilla derecha y la pasa Gracias Gracias ¡Gracias! peli, monta la rodilla, monta la rodilla eso es, monta la rodilla peli, pasa un poco la rodilla tienes que meter la rodilla en medio mete la rodilla en medio, eso es ¿vale? para el lado izquierdo, para el lado izquierdo pasa fuerte la rodilla para el lado izquierdo eso es pega presión peli, pega presión abraza la cabeza y pega presión no, abraza por delante, por delante peli por delante ¿Vale? Siéntate sobre tu culo. Tranquilo. Tranquilo ahí, tranquilo ahí. Vamos a ir sacando ese brazo, tranquilo. No pierdas la posición. Mete el pie debajo de su cabeza bien. ¿Qué le canto? Si puedes, pasa llave de brazo. Llave de brazo, si puedes, junta tus pies. Junta tus pies. Brota la pierna, brota la pierna. ¡Vale! 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 ¡Vale!